Andaluces es el momento de compartir la canción más importante en nuestra tierra durante toda esta semana. La canción más importante en nuestra tierra durante toda esta semana. Y el número uno es para... Rosa. Rosa. Te habría amado menos, mucho menos de lo que te amé. Rosa María López Cortés, conocida como Rosa López, nació en Granada el 14 de enero de 1981. En verano del 2001, Rosa acudió al casting de un nuevo reality musical, en el que finalmente acabó participando y ganando, erigiéndose así representante de nuestro país en el Festival de Eurovisión con la canción Europe's Living a Celebration. Convertida ya en Rosa de España en el 2002, a los 21 años, dio su sueño cumplido lanzando su primer álbum debut homónimo al mercado. Consiguiendo así un récord histórico de ventas en las primeras semanas de una artista solista femenina en nuestro país. Un año después, ahora fue el título elegido para la segunda entrega de Un Fenómeno de Masas en toda España. Dos mil cuatro fue el año de consagración de un artista que había llegado al mundo de la música para quedarse con el álbum Ojalá. Después de un pequeño descanso, Rosa volvió a sentirse viva dos años más tarde. Dos mil ocho fue el año de promesas. Un álbum muy emotivo dedicado a su padre, quien la llevó de la mano toda la vida para conseguir su sueño, y quien la acompañó al mismísimo casting del programa televisivo que la haría más tarde famosa. Ya en el recién despedido 2009 y este comienzo del 2010, estamos disfrutando de un álbum de reivindicativo título Propiedad de Nadie, con el cual la granaina consigue colocarse en el primer puesto de la lista de éxitos de su tierra. Este es el top uno de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. Medalla de oro para, de haber sabido, Rosa. De haber sabido, que llegaría, a serte indiferente, después de amarte tanto. De haber sabido, de haber sabido, que aquel amor vivido había ya nacido, condenado al fracaso. De haber sabido, que aquel amor de locos en que nos entregamos me dejaría heridas. Gracias. 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 Gracias.